Las cosas están pasando más deprisa El tablero marca 120 El tiempo disminuye Los árboles pasan como bultos La vida pasa El tiempo pasa Estoy a 130 Las imágenes se confunden Estoy huyendo de mí mismo Huyendo del pasado De mi mundo en sombras Lleno de tristeza De incertidumbre Estoy a 140 Huyendo de ti Yo voy Volando por la vida Sin querer llegar Nada Va a cambiar mi rumbo Ni me hará regresar Vivo Huyendo Sin destino alguno Sigo Caminos que me llevan A lugar alguno El tablero marca 150 Todo pasa ya más deprisa El amor, la felicidad El viento seca Una lágrima que comienza a rodar mi rostro Estoy a 160 Voy a encender los faroles Ya es noche Ahora son las luces que pasan también Siento un vacío inmenso Estoy solo en la oscuridad A 180 Estoy huyendo de ti Yo voy Sin saber a dónde Ni cuándo voy a parar No 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 dejo marcas al camino No quiero regresar A veces A veces siento que el mundo Se olvidó de mí Se olvidó de mí No 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 sé por cuánto tiempo Yo viviré así El tablero marca 190 Por un momento tuve la sensación de verte a mi lado El asiento está vacío Estoy solo A 200 A 200 por hora Voy a parar de pensar en ti Y prestaré atención al camino Yo voy Sin saber a dónde Ni cuándo voy a parar No 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 dejo No dejo marcas al camino Ni quiero regresar A veces A veces siento que el mundo Se olvidó de mí Se olvidó de mí No No